Eso era, claro, no sabía hasta seguir, ¿habrá dicho esto o qué? Pero aparte nosotros jugamos de memoria con Paola, porque yo agendé mal el horario, yo tenía las 5, y agendé 5 y media, entonces a las 5 y 20, cuarto, 5 y 20, salía, yo de acá me decía, te está esperando el loco de Andrés, yo tenía tiempo, no, vos tenías a las 5, yo tenía 5 y media, pero como yo llegué a las 5 me atendió a mí, y ahora te espera a vos, entonces llegué y estaba a Betín, ¿querés pasar? No, ¿qué esperas? No sabía que te encontraba acá, dice Alfredo, y el doctor me miró como también diciendo, pará, ¿es una ilusión óptica o será así? En realidad íbamos a ver si lo convencíamos para que se viniera con nosotros a la radio. Es lo que atienda acá y haga una columna. Claro, que haga una columna y atienda, ya le damos la recepción para que... Bueno, ¿cómo estás, Bet? Bien, bien, todo bien. Chumeando acá el clima, me parece que ahora está lloviendo. ¿El clima solamente? No, el clima solamente, no, no, no. Estaba viendo que ganó Boca, pero bueno, lo tengo que decir, ganó Boca. Así con esta onda otra vez, ganó Boca. Mirá vos qué mala onda tiene la piba. Bueno, te lo corrijo un poquito, ganó Boca. Qué euforia, por favor. Pronóstico para hoy, en estos momentos 20 grados, muy pero muy nublado. Lindo el día. Es espectacular, es una belleza. Ayer a la tarde, qué viento, qué lindo, qué lindo. Yo andaba caminando por acá, por allá, pero estaba lindo. Y andaba con temas médicos de Valentina. No, con respecto a eso, hacia dónde apuntás, Paola me pidió un dato, yo le dije que primero estaba yo, pero después, en el momento de la estándar, lo vamos a decir. No. Igual está de vacaciones, vamos a tener que esperar. Pero bueno, por ahí no podemos arreglar solita. Vamos a ver. Bueno, todo listo entonces. Así que venimos bien. Enzu, ¿qué andás? ¿Entiendas? Haciendo unas cositas para las redes. Ah, bien ahí, bien. Muy bien, juegue, juegue. Eso es lo que vale. Que vuelen, que vueles, que vueles, que vueles. No juegues como Boca. Juega como San Lorenzo mejor que te vayas bien. Bueno, y acá ya como Racing. Ocho minutos de Racing, de River, de... ¿Vos de qué sos enzu? De Boca, yo. Sí, un poquito igual ahí. Más de Argentina en general, nos caso mucho, pero de Boca. No, mucha buena. ¿Vos, Manu? Un poquito. ¿Vos, Manu? Yo soy de San Lorenzo. ¡Bien! ¡Ah! Ya está listo. Bien. Dicen que en realidad se hizo de San Lorenzo hace cinco minutos. No, ya está. No. Viste los chicos cuando le preguntan, ¿y vos de qué cuadro sos? Igual que Claudia. Sí, igual que Claudia. Contame, contame. ¿Vos de qué? Hasta el año pasado es de San Lorenzo. Si tengo la gorra de Guillermina, si tengo la taza, la taza B del fondo que también me la... ¿Qué es la gorra de Guillermina? Sí, iba a preguntar lo mismo, ¿qué es la gorra de Guillermina? Las gorras de Guillermina... ¿No será de Carina, las que trajo Carina? De Carina. ¿Las que vendió Carina? Ah, no sé. Me encontré a Guillermino en el super y me dice, ¿qué es la gorra? Sí, le mete cualquiera. Claro, entonces ahí se la regaló Guillermina. Y ahí la pegué. Todavía el tornicito lo tiene bastante flojo. Todavía se nota tanto, hay que darle... Así se ve, se ve. Se ve, se ve. Vamos a ajustar un poquito. Bueno. Ocho o nueve minutos en la República Argentina. A ver, empezamos por saber del pronóstico, si te parece. Sí, cómo no. Veinte grados en estos momentos. A mí me dice que en Navarro está lloviendo. No logro ver o darme cuenta si cae alguna gotita. La temperatura máxima está pronosticada en veintisiete grados. Obviamente no va a salir el sol. Y según lo que veo acá, da lluviecita muy tenue desde las nueve de la mañana y hasta las ocho de la noche. Luego dejaría de llover. Para mañana miércoles una máxima de veintinueve, una mínima de veinte. Lluvias a la madrugada, lluvias a la tarde y lluvias a la nochecita. Para el jueves se elevaría un poco la temperatura. Veinte de mínima, treinta y uno de máxima. Menos lluvia. Se ve acá y todos apostaban al jueves. Aquí iba a ser un día en que iba a llover mucho. Acá por lo menos no está plasmado. Algo de lluvias en la madrugada y algo de lluvias también durante la tarde. Y como para finalizar la semana, viernes veintiuno de enero, una mínima de veintidós, una máxima de treinta. Lluvias desde la madrugada hasta las tres de la tarde. Así que venimos ahora a lluviecita, pero no una lluvia como corresponde. Por lo menos no es lo que yo veo acá dibujado o plasmado. ¿Y no podés cambiar eso sin un cambio? Si vos me das un ratito, yo hablo ahora con la gente del clima y veo qué puedo hacer para el fin de semana. ¿No es con la gente del clima? ¿Más arriba tengo que ir? Con San Pedro. Sí, dice la otra. Es con San Pedro, no tenemos hablas, tenemos una comunicación. Sí, no sé si me va a atender, no sé si me va a responder, pero yo me animo. No, el problema sería que te diga, quedate. Ah, qué feo, qué feo. Por ahí ya está mejor. Por ahí ya está mejor. No sé por qué relacioné San Pedro con las llaves. Y las llaves con... Bueno, pero por ahí te voy a llamar al cerrajero porque no me andan las llaves y me quedo acá. No sé por qué relacioné San Pedro con las llaves, pero ya me voy a dar cuenta. Pero bueno, lluvia. Voy a verte llegar. Sin pedirte la llave, va a decir San Pedro. De acá al domingo, lluvia. O lluviecitas. Bueno, me permito contarles que... Por una actividad personal, digamos, voy a faltar otros días más. Así que todos contentos que no estés. Que falte. La semana que viene, lunes, martes, miércoles y jueves, van a quedar a cargo de este equipo. Así que acá habrá fiesta otra vez. Se va lejos. No, no. Hay una voz que habla allá atrás. La semana que viene es un tema personal, profesional, que tengo que cumplir. Pero después ya me quedo a full. Ponele que me quedo a full. Ay, está guerrera la piba. No, yo te voy... Ayer te lo dije, tenés cuidado de quien pone ese porque nos censura el aire, nos corta los micrófonos. Así no va. Ah, qué lindo. Y es de Racing, ya está. Listo. Sí, sí. Me va a cortar, mirá. Bueno, tiré el título y ya entonces sabemos. Pero ya veo que llueve, llueve, llueve. Así que bueno, pero como voy por una actividad de tipo privada, digamos, no, no, no hay problema. No es que busquen. No, seguro, seguro. Aparte, no hay que dejar que... El sol siempre está. Y si no, fíjate, hubieses agarrado algo de la semana pasada, lo ponías en una botellita y mirá que hubo sol, ¿eh? Mamita, querido. Sí, hablaba con un amigo que estaba en Salta y me decía, me voy hoy, ay, te venís con esta ola de calor. Yo dije, no será para tanto. Bueno. Exagerado. ¿Y era para tanto? Sí, fue. Sí, tenía todo ayer, le dije, la verdad que tenías recontra, razón, res mal. ¿Te acordás de un programa Rocket? Rocket. Me acaba de llegar un flyer que me llegó tres veces y yo no le daba mucha bola, entonces digo, contame, dice, esta publicidad la dibujé para un programa que tuvo un familiar mío en la radio allá por 1992, por eso lo etiqueté en mi publicación, y dice Rocket, en la radio FM 90.5, Guido Cobo, 1992. No. Guido Cobo debe ser quien lo hizo. Le vamos a preguntar más, mirá qué lindo, gracias al amigo, muchas, muchas gracias. Bueno, vamos despacio, estamos con el pronóstico del tiempo, ya sabemos que habrá algunas lluvias, hoy, concretamente hoy, ¿qué decimos de hoy? Hoy, 20 grados en estos momentos, hay un 60% de lluvias a partir de las 9 de la mañana, medio milímetro, 2 milímetros, 2 milímetros y medio, 1 milímetro, 4 milímetros a las 5 de la tarde, y habría que ir haciendo la cuenta, sumando, y a las 8 de la noche, 5 milímetros, eso es lo que a mí me dice el pronóstico para hoy, y que la máxima alcanzaría los 27 grados, no sé si será un día tan ventoso como el de ayer, eso habría que esperar un poquito, nada más. Mientras tanto, ¿nos contás dónde estamos? Por supuesto que sí. Si dice que huele, eso es buena mía. ¿Qué caso que hace? Estamos ubicados, como todas las mañanas, en calle 30, número 436, entre 9 y 11 del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Puedes escucharnos sintonizando, como siempre, la FM 90.5, pero si estás en el interior, las marianas y mol, mol y las marianas, lo haces a través de la FM 92.1, siempre saludando, agradeciendo a Carlitos Tierno y Diego Regiardo, Diego Regiardo y Carlitos Tierno. Un abrazo para los amigos, ¿eh? Nuestra página web es nbrlaradio.com.ar. En Facebook, la fanpage, nbrlaradiofm90.5. En YouTube, muy fácil, solamente tenés que buscar nbrlaradio. Nbrlaradio, fácil. Dice, ¿cuántos suscriptores tenemos en YouTube hoy? Bueno, hasta el momento tenemos 1118 suscriptores. Ay, queremos más, sí. Y a uno come la gallina y se llena, pero que coman un poquito más las gallinas. Vos sabés que esto es gratis, quiero dar una mano enorme a quienes se suscriben, sé que estaría re buenísimo, ¿eh? 816 en la Argentina, vamos por más suscriptores. ¿Qué queda, chicos? Nuestros teléfonos, el teléfono fijo es el 43345. Por estos días van a ser atendidos gentilmente por Paola Vásquez. Y el celular es el 2227-5398-56. Muy bien. Beth, ¿cómo estamos epidemiológicamente? Cambiaron el flyer. Sí, eso estaba viendo porque uno tan acostumbrado al otro. Este dice, al día de ayer, 17 de enero, información epidemiológica COVID-19. La información que trae este flyer es 66 altas, 91 hisopados. ¿Ayer cuántas altas? Al día de ayer, 66 altas, se realizaron 91 hisopados, 81 casos nuevos, 403 casos activos, personas internadas 3, dosis de vacunas aplicadas 38.310. Test realizados durante el 2022-986, personas fallecidas 42 y recuperados 2.679. Bueno, estamos complicados, ¿eh? Sí, 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 ahí siguen creciendo 91 hisopados, es un número, creería yo, que más que importante, ¿no? Sí, sí, está picante la cosa. Y con respecto a esto, tener en cuenta que los días lunes y jueves se realizan los hisopados a partir de las 8 y media de la mañana. Aquellos que deban hisoparse, comunicarse con anterioridad a los teléfonos de epidemiología. Por favor, además, piden respetar el horario de las 8 y media para la llegada y posterior testeo. Los números de epidemiología son 2272, 1540-1173, 2272, 1540-4175 y también 2272, 1540-2595. Vuelvo atrás, te preguntaba por ese programa, ¿sabes que me dicen quién lo conducía? ¿Ramiro Giles? La verdad, no me acuerdo, Alfred. Tendría que ahondar en esta cabeza, pero hasta el momento no me doy cuenta. Bueno, pero ahí está, ahí está la respuesta. Entonces, 8-18 en la República Argentina. Ojalá que la baja de temperaturas y toda esta lluviecita que está llegando también nos ayude a que estemos mejor, que toda la cuestión de basurales y demás sea controlado. Vamos a abordar esa cuestión también, ¿no? Sí, estamos trabajando en eso. Muy bien, vamos arrancando entonces. Esto es tiempo compartido. Tiro la frase, la frase del 10. Olvidar es convertir una herida en un recuerdo. Uy, olvidar es convertir una herida en un recuerdo. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Voy yo? Olvidar no es suficiente. Olvidar no es un proceso incompleto. ¿Voy? Sí. Las heridas se laburan muchísimo, los recuerdos y el olvido, la memoria. Me parece como ese, no sé si poder nombrarlo, escenario que se vive, que vivimos internamente de manera, en este caso, bueno, la herida con dolor. No es como para, no me atrevería a juntarlos tan metafóricamente, sencillo, no sé, no, no, es demasiado. Una herida debe curarse. Olvidar una herida es correr el problema. Si la herida no se cura y solo se olvida, la herida queda. Entonces, no hay que olvidar una herida, hay que curar una herida. Esa es mi opinión, por lo menos. Está bien, no, yo creo que a mí es mucho más complejo. ¿Y te parece que es poco complejo lo que planteo? Por eso, es complejo como para... Claro. ¿Vos qué opinás, Maru? No, sí, a mí me parece que tenemos que sanar para después poder olvidarlo. Si no, no te sirve nada, no estás haciendo un lado, es como que el problema sigue estando. Parts. Parts. ¿Vos ves? Sanar y curar. Sanar y curar. Y... Es cuando uno tiene una cascarita y continuamente, si no hacemos así, la dejamos, pero sigue estando. No, no estás de acuerdo, Claudio, vos. No. Bueno, ¿entemos? No, me parece como que es mucho más complejo, no sé. No lo entiendo de entender para mí. ¿Podemos ahondar? ¿Qué sería? No, no, ¿cómo ahondan? ¿Qué le va a interesar eso? No, nada. Una herida jamás puede convertirse en un recuerdo, jamás. Una herida debe curarse y es una herida curada. Y después... Está con la idea de la cicatriz y demás. Después el recuerdo será la cicatriz, qué sé yo. ¿Allá, Pau? Eso. Eso. Marwan, compositor español, bastante complicado el tío. No lo conozco. ¿Quién? Marwan. Marwan. Sí, yo nunca lo había escuchado. Martes 18 de enero de 2022, Tiempo Compartido, capítulo 5.110, Peticina. Ahí está. Se perdió, Peticina, con esto de que tuvimos... Ah, tenemos que corroborar en la oficina. De que se le cayó un... Estaba trabajando, se le cayó agua en los papeles, se le mancharon. Así que estaba medio preocupado. 5.110, Tiempo Compartido. La farmacia de turno, Alfredo, hoy martes 18 de enero, Farmacia Navarro, en calle 24, número 381, y el teléfono 420-259, pero el WhatsApp es 2227-59-2572. Y hay que decir también que, por la noche... Toma el turno, Farmacia Daino, que está ubicada en calle 16, número 829, y el teléfono es 430-418. Saludamos, despedimos a la señora Dora Elena Zampallo de Gallo, una histórica seguidora de la radio, muy querida por todos nosotros. ¿Quién no recuerda en algún momento que iba al correo o pasaba por el kiosco? O sea, hola, ¿cómo le va a Dorita y a su mamá? Así que, ayer falleció la señora Dora Elena Zampallo de Gallo, a la edad de 94 años. Sus restos son velados en la sala 1 y recibirán sepultura en el cementerio de Navarro, hoy, martes 18 de enero, a la hora 10, según la información de Copena. Un amigo, no lo voy a nombrar porque creo que él quiere mantener justamente reserva de esto, un amigo, viendo la situación de la familia Casco, que hace más de un mes tuvo un episodio que le costó la casa en un incendio, organizó un bono colaboración. También, puso como premio una ternera Angus, tiene un valor muy importante una ternera Angus, y puso también en circulación un bono colaboración que tiene dos números, cada bono tiene dos números y cuesta 500 pesos. Por ejemplo, el 101 corresponde al 601, y así sucesivamente. Tuvo la colaboración de Farmacia del Pueblo, Tito y su Barra, colaboraron para que los bonos tuvieran un costo adecuado, contribuyendo entonces a esta situación, y estamos vendiendo los bonos colaboración a Beneficio de la familia Casco, dos números, 500 pesos. El sorteo de una ternera Angus, muy buen dinero, muy buen dinero. Una ternera Angus, sortea el 5 de marzo de 2022, por lotería de la provincia nocturna. Están en venta los números en la radio, y tenemos disponibles el 102 con su 602, 103, 603, 104, 604, y así sucesivamente, ya mismo largamos a la venta entonces estos bonos colaboración. Todo va quedando dispuesto, todo está dispuesto, podés llamar, vamos a recordar los teléfonos, Bet. El teléfono fijo es el 433-45, y el celular 22-27-53-98-56. ¿Te tomaste en serio eso de volar vos? ¿Te fuiste? No, exactamente. ¿Te tomaste el palo, va? Eso dicen, Nelson. Se ve que el viento lo volvió. Claro, me queda acá la silla, y no me di cuenta que nos tapa esto. No te vemos, en serio. No me quiero ocultar, voy a buscarle la forma de donde pueda hacer contacto visual con todos. Bueno, todo bien, con corazón abierto y espíritu solidario pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira, el padre Juan Carlos, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Nicolás González, Marínez Casado, José Luis Lemos, Aníbal Casco, Rosa Lazarte, Amanda Bátolo, Beatriz Nélida, Sara Berri, Estela Moreno, Ana María Polenta, Jessica Fernández, Jano Guzmán, Analia Verónica Bruno, May Olivera, Esteban Bullrich, Tito Botari, Cecilia Parra, Osvaldo Perdizvera, Roxana Inchausti de Barreire, pedimos por todos los enfermos, los solos y los necesitados. Siempre también pedimos que si llega el momento en que podemos dejar el lugar libre para otra persona, se los vamos a agradecer realmente porque es importante tener actualizada esta lista. Donantes de sangre se necesitan siempre, si vos estás dispuesto a ser protagonista de ese acto de amor, que es donar sangre, entonces te invitamos a llamar al 2272 40 07 06. Que dice la agenda que cumple en años hoy, María Eugenia Osácar, Iván Igueravide, Dora Noemí Barreira de Amalfi, Miguel Morra, Pilar Rey, María Emilia May Rey, Moji Ponce de León, Marcela Dani, Javier Bujelachi, Cristina Cámezella, Oscar Schuert, Lorena Trejo, Agustina Dufó, Roxana Rocha, Natalia Alarcón, Alejandro Costa, Jerónimo César, Emanuel Montenegro, Verónica Garino, Karen Vicente, Marina Tierno, Nati Acuña, Juan Bautista Llanos, Daniel Mario Miranda, Carlos Novas, Ernesto Cabral, Marisol Medina, Flavio Daniel Díaz Tarifa, Mona Cantos Milla e India Godoy. Aniversario de bodas de Carmen Moyano y Luis Capdevila, los saludamos y con un abrazo los felicitamos efusivamente. Es el día de Santa Margarita de Hungría. Saludamos a las margaritas. ¿Cuántas margaritas tienen por allí? Margarita Ibarra. Ay, se me fue. Margarita Ichausti. Me bloqueé, paso. Margaritas, ¿cómo? Sí. Margaritas, entonces, felicidades. Margaritas, aniversario de la muerte de Arturo Humberto Illia, el presidente de los argentinos, que ejerció justamente la primera magistratura entre 1963 y 1966, falleció el 18 de enero de 1983 y había nacido el 4 de agosto de 1900. Un día como hoy, 18 de enero de 2015, se produjo la muerte del fiscal de la nación, Alberto Nisman. Asesinato, suicidio, todavía sin esclarecer, eso es lo terrible. Y un 18 de enero de 2020 fue el asesinato de Fernando Baez Sosa, también lo recordamos con mucho respeto. 827, como digo a veces, pone primera, Pau. El número, hay un número. 405. 405. ¿Está disponible? 400, no, 600, sí. Ah, bueno, estanteamos, sí. Sí, 605. Se vendió, se vendió un numerito. Dale vos, Pau. Pes y Automotores. Ventas de automotores nuevos y usados de todas las marcas. Planes de financiación siempre pensados.